Amigos, bienvenidos a este su programa Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. Es un gusto que me acompañen. Y bueno, pues antes de empezar este programa, como siempre les pido que dejen su like, que se suscriban a este canal en YouTube, a que dejen sus comentarios en el video de repetición y a todos los que quieran apoyar para que continúen estos programas, ahí en la descripción del video encontrarán las opciones. Dándole la bienvenida, vamos a comenzar, porque hoy el presidente André Manuel López Obrador en su mañanera, vean lo que dijo. Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es un agente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes, triste, que no pudieron entrar, porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos. Le produjo sentimientos. Fíjense nada más, hay que aprovechar el tema, por supuesto, que se hizo viral, que se hizo todo un boom de esta situación lamentable de ese fraude. Pero lo que se tiene que hacer es meter a la cárcel a los que hicieron el fraude. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Eso es lo que tiene que hacer. Y más cuando es un caso de fraude que en un momento dado ha indignado y ha sido mediáticamente muy fuerte. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero fíjense qué interesante le produce sentimiento a esos jóvenes, al presidente López Obrador. No le produce sentimiento a los millones de adultos mayores, de hombres y mujeres de este país, niños, que cuando van a los hospitales públicos no tienen la debida atención, no tienen las medicinas que necesitan, no tienen los tratamientos contra el cáncer que necesitan. Eso no le produce sentimiento. Ah, no, sí, sí le produce sentimiento. Le produce sentimiento de golpismo. Cuando esos ciudadanos se manifiestan, el sentimiento que le produce al presidente y a su 4T es golpismo. Aquí sí le produce sentimiento a los jóvenes que ahorraron para ir al concierto de Bad Bunny. Perdón, con todo respeto. Eso no sirve de nada. Así lo digo, en buen plan, al margen de la hipocresía que se está escuchando y que se le ve al presidente López Obrador, el que sí le produzca sentimiento a eso y los sentimientos que le produzcan, lo que sufre realmente el pueblo abajo, es de golpismo. Es de golpismo en su contra. No, señor López Obrador. Este asunto, este asunto, el gobierno, el gobierno que usted encabeza su 4ta transformación, debe de sancionarlo con cárcel. Así sea al dueño de Ticketmaster. Eso es lo que debe de hacer su gobierno. Y no salir con estos shows. Claro que hay que aprovechar el tema, hay que aprovechar el tema. Y aquí sí hay que indignarnos para que vean los jóvenes que sí nos preocupamos. Pero ¿cuántos de esos jóvenes, es lo que no ha de pensar López Obrador, ¿cuántos de esos jóvenes tienen padres, abuelos, enfermos, niños también enfermos, que están padeciendo por culpa de su 4T? Por culpa de no haber tenido un plan B antes de aplicar el plan para acabar con la corrupción y el abuso de las farmacéuticas. Y que quien está pagando ese error, es el pueblo abajo. Fíjense, vean esto. Vean, continúa. Le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho. Pero no es suficiente. Entonces le pido a Bad Bunny. Sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho. Pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá. No es suficiente. No es suficiente. Y le pide a Bad Bunny a ver si viene al Zócalo. Con todo respeto, ¿qué culpa tiene Bad Bunny del fraude que se hizo en Ticketmaster o quien lo haya hecho? ¿Qué culpa tiene él? O sea, como no es suficiente lo que en un momento dado se devuelva del dinero a los jóvenes no es suficiente, aquí también debería de hacer lo mismo cuando se trata de los que están padeciendo por la falta de medicamentos. Es que les den algo más. No sé, porque mucho de ese apoyo tan cacareado a adultos mayores y a personas con discapacidad y etcétera, etcétera, de los apoyos sociales que tanto presume López Obrador y su 4T y sus matraqueros, mucho de ese dinero lo tienen que gastar los beneficiados de esos apoyos en las medicinas que no hay en los hospitales públicos, en los tratamientos que no hay en los hospitales públicos. Tienen que recurrirse incluso a hospitales privados porque no hay ni siquiera la atención. Horas, gente esperando, incluso hasta muriéndose esperando servicio en urgencias. Pero ahí no hay que agarrar, instruir para que se haga algo más por ellos. No, ahí sí no hay que instruir nada. Solamente aquí en el caso de Bad Bunny, porque dicho sea de paso, por mucho que se haya llenado el estadio Azteca, la verdad yo no lo sé porque yo no sigo a esos artistas ni nada de eso, por mucho que se haya llenado el Azteca, no se compara la cantidad de jóvenes afectados por el fraude con la cantidad enorme de ciudadanos, niños, hombres, mujeres, adultos mayores, personas discapacitadas que no cuentan con los servicios médicos que por cierto prometió López Obrador al iniciar su gobierno que en tres años estarían a la altura de los países del primer mundo, de Dinamarca. Ya van cuatro años y ni siquiera el desabasto de medicina se ha resuelto. Pero eso sí no le produce al presidente sentimiento. En fin, vean. Ay, venga, este, no le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió en el Azteca volando en una palmera y, pues eso sí no se puede acá, pero, este, ¿cómo se llama? Una trilosa, digo, este, una tirolisa, tirolesa, una tirolesa. Esa sí se la podemos poner. Sí, sería muy bueno, mucho muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica. Pues eso no es culpa de él, no es culpa de los que vendieron. ¿Entonces por qué con eso se reivindica? ¿Con eso se reivindica? No, señor presidente, este asunto, este asunto de ese fraude a jóvenes para el concierto de Bad Bunny se reivindica con cárcel, con cárcel a los responsables. Y si es necesario, y si es necesario, cárcel al mero mero de Ticketmaster de una compañía que no, que se dejó, que se dejó, si es que se dejó, la verdad ya no lo sé, conociéndonos cómo son, de que a todo le echan y que no saben ni qué y que a la mera hora todo termina en impunidad. Sí. No, señor, la verdadera reivindicación es que vayan a la cárcel, ¿eh? Vayan a la cárcel, así sea el mero mero de la Ticketmaster con todo respeto y que conste que ni lo conozco ni sé quién es. Y para que no vayan a decir ay, que porque es de tal partido, ni lo conozco ni sé quién es. Qué lamentable del presidente, ¿no? ¿Por qué tiene, por qué tiene que colaborar para reivindicar algo de lo que no tiene culpa Bad Bunny? Así de fácil, o sea, con todo respeto y que conste que tampoco lo conozco ni sigo, yo sé que es el artista máximo de reggaetón, pero yo la verdad ni oigo reggaetón y la verdad ni lo conozco. pero qué tiene él que abonar para reivindicar algo de lo que él no tiene culpa. O sea, con todo respeto, fíjense nada más con la que sale el presidente, pero yo me quedo con esa situación. Para ese asunto que por muy grande y por muchos jóvenes que hayan sido afectados son una minoría chiquitita, muy pocos, comparado con la afectación de millones de personas que hasta sus apoyos que recibe de la 4T los tiene que utilizar para comprar las medicinas que simple y sencillamente no hay en el sector salud de la 4T. Así, mis cuates, increíble ver esto, mi gente inteligente. Bueno, ok, otro tema que vale la pena aquí señalar es, ¿se acuerdan de que el presidente incluso un reportero le llevó allí a la mañanera la situación que se estaba dando de lo que aprobaron los diputados que tenía que ver con esto de darle vida eterna a los partidos que para mala fortuna de López Obrador y de la 4T y de Morena pues son sus aliados pero que están en riesgo de perder el registro y sabemos pues de eso que se aprobó y que en un momento dado el propio presidente como aquí se los voy a leer ordenó que se retirara. Fíjense que padre. AMLO ordena a legisladores remendar error en el plan B de la reforma electoral. El presidente de Manuel López Obrador ordenó el viernes a los legisladores eliminar del plan B el blindaje que otorgaron al partido verde y al PT aliados de Morena para que conserven su registro aún cuando no logren los tres puntos con los tres por el 3% de votación. López Obrador celebró que los diputados se hayan comprometido fíjense se hayan comprometido a eliminar las disposiciones y confió que los senadores también lo harán. El secretario de Gobernación Adán Augusto reconoció en Palacio Nacional que las disposiciones agregadas al proyecto original son inconstitucionales. No pierdan de vista esto porque esto fue esto fue lo que lo que dijeron en la mañanera para engañar al pueblo. Esto fue lo que dijeron y ahorita les voy a demostrar por qué sostengo que fue para engañar al pueblo. Ya les había yo dicho que eso de que son errores eso es tomada de pelo. Simplemente de una vez hay que aprovechar todo lo que se pueda hay que aprovecharlo a ver si en una de esas pasa y ni cuenta se dan pero si se dieron cuenta muchos ese fue el error. Fíjense decía la ley que para conservar el registro a partidos políticos debía de obtenerse cuando menos el 3% de la votación total emitida. Le agregaron un párrafo que formaba parte de un documento de trabajo y por un error se les fue en el dictamen eso comentó el secretario de gobernación. Fíjense cuánto engaño ahorita ahorita que vean lo otro que les voy a leer añadió que el párrafo consiste en que optativamente si no obtenían el 3% de la votación total emitida podían alegar cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro. Esto es esto es un texto inconstitucional. Bueno pues así se dijo en la mañanera y así lo comunicaron obviamente para engañar al pueblo bueno pero pero a la mera hora de los balazos ¿qué pasó? ¡Ah caramba! presión del partido verde y del PT reactiva en la cláusula de vida eterna mini partidos observen esto van a ver aquí porque les digo bueno salió es una hipocresía del propio López Obrador en su mañanera engañando bueno que no ha sido la primera vez pero esta es una raya más al tigre del engaño que se hace en el show cómico mágico musical llamado mañanera miren esto miren esto la presión de los partidos del PT y el verde ecologista para que se mantenga la cláusula de vida eterna rindió frutos pues se mantiene en los dictámenes que serán votados en el pleno del senado de ser avalada la propuesta en los términos en que la aprobó la Cámara de Diputados partidos satélites tendrían garantizado su registro a pesar de no obtener el 3% de las votaciones el 3% en las votaciones además ojo además se conserva en la iniciativa discutir la transferencia de votos con la inclusión de la figura de candidaturas comunes ojo con esto observen fuentes de ambos grupos parlamentarios de ambos grupos parlamentarios o sea del PT y del partido verde destacaron que se llevaron intensas gestiones con la secretaría de gobernación para que se reflejara en el dictamen las preocupaciones y propuestas de los partidos minoritarios que integran la 4T esta cláusula esta cláusula la de la vida eterna para los minipartidos esta cláusula había sido desechada a propuesta de Ricardo Monreal quien advirtió que era inconstitucional sin embargo ojo sin embargo tras la negativa del ejecutivo a que se retirara ese punto el coordinador de los senadores de Morena llamó a su grupo a mantenerse unido y respaldar los dictámenes así de fácil mientras el presidente diciendo en mañanera junto con el secretario de gobernación incluso incluso dijo el señor Mier de la cámara de diputados que es el presidente que es el presidente del grupo parlamentario de Morena incluso él también había dicho que había sido un error así hay que decirle al pueblo que es un error cuando en realidad cuando en realidad es que va porque va para salvar a sus aliados así tan fácil qué manera de engañar esto me llamó mucho la atención de esta nota tras la negativa del ejecutivo quién es el ejecutivo la presidencia y quién es el presidente López Obrador así que en la mañanera hay que decirle al pueblo endulzarle el oído con lo que quiere oír el pueblo bueno cuando mientras por acá no esa iniciativa no se quita no se quita y no se quita y aquí como lo dice tras la negativa del ejecutivo a que se retirara ese punto el coordinador de los senadores de Morena llamó a su grupo a mantenerse unido y respaldar los dictámenes o sea va porque va pero acá hay que sonreírle al pueblo y decir no es un error hay que quitarlo eso hay que decirle al pueblo pero mientras por acá por debajo del agua no se retira porque López Obrador no quiso así así de grandes son las tomadas de pelo que hace la 4T a todo México bueno quiero comentarles una más una más que me parece interesante que vale la pena comentar porque bueno pues ya que ya que no se está no se ha podido no se ha podido porque obviamente si es un asunto no es no es cualquier cosa hablar de eliminar los organismos autónomos porque miren al margen al margen porque yo siempre yo siempre he sostenido que una cosa son las instituciones los organismos autónomos el congreso este la presidencia y otra cosa es quienes están al frente siempre lo he señalado siempre y yo nunca yo no concuerdo con las ideas de López Obrador de agarrar y hacerle reformas a los organismos autónomos no al al poder judicial al INE no 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 es que eso el problema no está en las instituciones sino en un momento dado puede estar en quienes las están encabezando pero aún así aún así un paso un paso tremendo que sigue que a través de la historia se ha dado es eliminar todo aquello que pueda ser contrapeso al poder eso es eso es parte de las medidas dictatoriales lo pongan y lo pinten como quieran y es claro que hay que que para que obviamente la que se armaría en términos en términos de de una imagen dictatorial de López Obrador la que se armaría hay que evitarla y como es como hay que evitarla ah pues por debajo del agua empezamos por buscar descabezar a los órganos autónomos miren bien esta noticia es muy interesante organismos autónomos prenden de un hilo el senado el senado que el cual la mayoría del senado morena no o sea cual la mayoría de la cámara diputada sepulta nombramientos fíjense el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos y la comisión federal de competencia económica están en sesión de trabajo de quedar obsoletas debido a la falta de nombramientos que tienen en sus en sus comisionados y los cuales necesitan para tomar decisiones en las facultades que les competen vean esto a una a una sesión de que termine el periodo ordinario del senado de la república los legisladores siguen sin dar los nombramientos correspondientes pese a los diversos llamados de los organismos autónomos y de comisionados que han pedido dar celeridad a estos a estos asuntos en los últimos meses pese a ello los senadores han mantenido en la congeladora estos trámites y es que la cámara alta ha dejado ha dejado en vilo la designación de un comisionado de las de la COFESE organismo que quedó acéfalo desde 2021 debido a la muerte de uno de sus integrantes y la renuncia de otro hasta el momento la comisión funciona únicamente con solamente cuatro integrantes lo que ha dejado a este organismo prácticamente inoperante fíjense al respecto ojo con esto al respecto a la suprema corte de justicia de la nación resolvió que es inconstitucional la omisión en que ha incurrido el presidente andré manuel lópez obrador desde hace dos años desde hace dos años de enviar a la cámara de senadores sus propuestas de los comisionados de la COFESE lo que generó que el mandatario federal propusiera de inmediato a andréa marván saltiel para cubrir uno una de las tres vacantes en el pleno de la comisión federal de competencia económica por si fuera poco los senadores de los distintos grupos parlamentarios del congreso de la unión tampoco han dado paso al nombramiento de dos vocales de la junta de gobierno del instituto para la protección de ahorro bancario el ipad un consejero consultivo de la comisión nacional de derechos humanos y de los diplomáticos el tema toma relevancia debido a que la COFESE es el organismo que impone las principales multas a prácticas en cuestión de monopolios a quien le convienen los monopolios pues a los potentados a los potentados quien se encarga de imponer multas por esas cosas es esta comisión y ahí le están haciendo a Lolo para que no funcione entonces en beneficio de quien de los potentados es que dice la 4T para engañar al pueblo primero los pobres es verdad no primero los potentados una más una más fíjense bien es el organismo que impone las principales multas a prácticas en cuestión de monopolios y el cual tiene como objetivo garantizar la libre competencia y concurrencia así como prevenir investigar y combatir las malas prácticas por las empresas para que puedan tomar una decisión colegiada el pleno debe contar con sus 7 participantes a esto se le suma la falta de la designación de 22 magistrados de tribunales electorales en 18 entidades federativas del país tampoco las comisiones no han resuelto el nombramiento de 3 integrantes del consejo técnico de educación de la comisión nacional para la mejora continua de la educación por si fuera poco tampoco se ha fijado fecha para la designación de una magistrada de la sala regional del tribunal federal de justicia administrativa así como 5 magistrados de salas regionales del tribunal electoral del poder judicial de la federación ándale por ejemplo desde el 31 de marzo el inay se encuentra incompleto en sucesiones pues tiene tiene 12 sedes vacantes de las 7 que deben conformar el pleno aunque el corum para resolver los recursos de revisión y de inconformidad en materia de acceso a la información pública así como sancionar incumplimientos en obligaciones de transparencia la fiscalía general de la república tampoco se salva desde septiembre de 2020 la cámara de senadores tampoco ha designado a los 5 integrantes del consejo ciudadano de la fiscalía general de la república este órgano consultivo tendría facultades para opinar sobre el plan de persecución penal y emitir recomendaciones sobre el desempeño de la fiscalía fíjense quien se encargaría de estar monitoreando y checando ese desempeño de la fiscalía le están haciendo a Lolo le están haciendo a Lolo para que no lo pueda hacer pero mientras el presidente a quien culpa de que de que queden de que queden libres delincuentes con pruebas inclusive es a los jueces pero no dice nada del mal trabajo que se hace en la fiscalía una fiscalía cuyo fiscal incluso demostró la suprema corte de justicia de la nación que inventa delitos a conveniencia pero ahí si no hay que tocar nada al contrario que bueno que se acabe que se acabe ese consejo que se acabe para que así siga teniendo manga ancha el fiscal Gertz Manero de acuerdo con el instituto Belisario Domínguez la fiscalía general de la república tendrá tendrá como apoyo al consejo ciudadano como órgano especializado de consulta de carácter honorífico e integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración y partición de justicia investigación criminal y derechos humanos el instituto Belisario Domínguez resaltó que este año que lo que resaltó en este año que los investigadores destacan que este consejo consultivo cuya designación corresponde al senado de la república tendrá a su cargo fusiones sumamente relevantes para la consolidación de la fiscalía general de la república entre ellas emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del plan de persecución penal opinar sobre la creación de nuevas estructuras sobre la normatividad sobre los planes del servicio profesional de carrera y en general emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño así lo dijo hay una línea para dejar a los organismos autónomos inoperantes hay un ala muy leal al mandatario federal entre los senadores de morena que no quieren hacer ningún nombramiento pero cuando intentamos cuando intentamos hacer el nombramiento del inay hace unas semanas no se pudieron poner de acuerdo entre los morenistas pero también debo confesar que entre nosotros precisó Xochitl Galvez senadora de morena ahí tienen dato 18 tribunales electorales estatales además del inay y el cofese y el cofe el cofe peligran pues siguen sin contar con la totalidad de sus integrantes para sesionar pero es bonito nada más agarrar y echarle la culpa a los jueces no hay que monitorear el trabajo de la fiscalía pues es cuate jeres manero no importa lo que diga la suprema corte es cuate y tú López Obrador nada más a día en la mañanera para que sigas engañando a millones de que es honesto de que es de toda tu confianza y ya con eso mira ya con eso no importa las injusticias que haga que meta a la cárcel a mujeres inocentes no importa que lo haga ahí está el caso de Alejandra Cuevas no importa que lo haga eh no importa porque eso de que primero los pobres y que acabar con la corrupción y que haya justicia eso simplemente es el show cómico mágico musical de las mañaneras del presidente gracias amigos por haberme acompañado aquí en este programa de opinión en serio no olviden dejar sus comentarios y también les pido que compartan que me ayuden a compartir estos programas porque bueno ahora resulta no sé por qué desde el día de ayer desde el día de desde el desde el desde antier perdón sí y sé por qué en la sección de videos públicos a pesar de publicarlos youtube no me los está publicando no sé por qué entonces puede ser puede ser no lo sé puede ser que a lo mejor esa situación de que no se estén de que aunque estén publicados no sean contenidos en la lista de videos publicados pudiera dar pudiera ser que también trajera como consecuencia que la notificación de cada video nuevo de este programa no les esté llegando no les esté llegando a la audiencia sí entonces por ahí les pido que corran la voz gracias a todos por haberme acompañado que estén todos muy bien que Dios me los bendiga y nos vemos